¿Cómo estás? Muy bienvenida, muy bienvenido estés en el lugar del mundo que estés, yo soy el cocinero Álvaro Barrienton Montero y estoy feliz porque este año 2023 precisamente te estoy enseñando a hacer algo que tú estás esperando, una nueva receta de pan de pascua, una receta increíble para que aprendas pero por si quieres también emprendas, es una receta infalible y sin ni un solo secreto que vas a llegar a obtener esto estos recién 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 salieron del horno y es una receta maravillosa, olvídate el color, olvídate el aroma si nunca has hecho pan de pascua y esta es la primera vez, esta es la receta que debes hacer por favor quédate y pásalo muy bien porque desde ahora yo comienzo a cocinar para ti partimos inmediatamente con el secreto inmediato de este pan de pascua, acércate por favor porque te voy a mostrar algo de lo que te vas a enamorar, con todos estos ingredientes que están acá vamos a hacer el almíbar lo bueno de estos ingredientes es que son todos naturales, acá no hay ni una de esas llamadas esencia a pan de pascua que hacen que después el pan de pascua no hostille, vamos de inmediato, agua de la llave, agua fría 150 centímetros cúbicos, chancaca, panela o piloncillo, 200 gramos, miel de abeja, 100 gramos vainilla líquida o esencia de vainilla, 30 centímetros cúbicos, una manzana roja picada con su cáscara pero sin sus pepas, canela en polvo exactamente 10 gramos, nuez moscada en polvo 5 gramos, anís en polvo 5 gramos clavo de olor 5 gramos, jengibre también 5 gramos y acá tenemos el ceste, es decir solamente la parte de color de una naranja y además 5 a 6 ciruelas secas sin sucaroso, esto le va a entregar mucho aroma y mucho color 5 a 6 ciruelas que en total son 60 gramos y lo que vamos a hacer es muy simple, llevamos todo al mismo tiempo a una olla de tamaño pequeña no tan grande para que el agua logre cubrir cada uno de los ingredientes que hay acá de esta manera todo lo que acabamos de mencionar se junta y se transforma en un todo ¿por qué es tan importante esto? porque aquí está el aroma, aquí está el sabor, aquí está la personalidad aquí está el color de este pan de pascua o de estos queques navideños chilenos que aunque tú no lo creas no se comen en ni un otro lugar del mundo, claro que sí, en Alemania existen, cada país los tiene pero son todos distintos, este es absolutamente único, te aseguro que tú que vives fuera de Chile y si alguna vez has estado en nuestro país comiendo esto te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando vamos al fuego inmediatamente ya estamos en el fuego, estamos a fuego fuerte y aquí queda de unos 3 minutitos hasta que este líquido comience a hervir no te vayas comenzó a hervir, tú te quedaste acá y viste justo que en el momento eso ocurrió debes disminuir el fuego y tapar inmediatamente tu olla, insisto, desde el momento que comienza a hervir el fuego al mínimo, tapas tu olla y cronometras 20 minutos pregunta del millón, así decimos cuando algo queremos cuestionar y salir de la duda ¿lleva o no lleva fruta confitada el pan de pascua tradicional chileno? por supuesto que lleva, pero si a mí no me gusta no le pongo, no se preocupa, que nadie discuta hágalo con lo que a usted más le guste, yo cuando era chico odiaba, perdónenme el término literalmente para mí la fruta confitada era un castigo, yo se la sacaba y me retaban pero ¿cómo le sacáis la fruta confitada? es como sacarle las pepas a una tuna no me gustaban, ahora que ya soy adulto me gustan y como cocino además, voy y busco la buena fruta confitada mire, acá tenemos la base de sabor de esta receta y tenemos exactamente fruta confitada, 200 gramos tengo además 150 gramos de frutos secos póngale, hay mucha gente que no le pone no, 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 por favor, no deje de hacerlo, agréguele como yo compuse estos 150 gramos de frutos secos con 3 frutos secos 50 gramos de almendra 50 gramos de nueces 50 gramos de maní tostado maní tostado es maní sin sal y además voy a agregar 50 gramos de pasa yo estoy ocupando esta pasa rubia y lo que vamos a hacer es macerar durante muchas horas este contenido en algo de licor que puede ser ron o coñac eso es lo que tradicionalmente se ha utilizado no te compres el ron más caro y el coñac más caro y te insisto, tampoco compres esencias con esto tienes todo partamos haciendo esta primera mezcla y vamos a verter sobre esta mezcla los 200 centímetros cúbicos de licor fíjate que también estoy ocupando un recipiente de diámetro más bien menor si ocupo uno muy grande el licor no alcanza a cubrir mezcla muy muy bien la totalidad de esta preparación vamos con algunas observaciones porque yo estoy seguro que me lo van a preguntar Alvarito si yo no quiero hacer un pan de pascua con frutos secos y lo quiero hacer solo con fruta confitada para esta receta mi sugerencia es que utilices 350 gramos solo de fruta confitada más los 50 gramos de pasas y dejes de lado los frutos secos y Alvarito que pasa si yo no quiero con fruta confitada y quiero solo con frutos secos ni un problema no ponemos fruta confitada y vamos a ocupar 250 gramos de frutos secos compuestos con la mezcla que tú quieras y además le vas a colocar los 50 gramos de pasas ahí tienes las tres alternativas mire usted acérquese por favor yo quiero abrir esta ollita frente a usted ahí está su almíbar como usted lo cocinó lentamente todo 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 se fundió la manzana está muy pero muy blandita que va a hacer en este momento usted lo va a trasvasijar a un recipiente del mismo modo como lo estoy haciendo yo en este momento para hacer pan de pascua si o si necesitas dos días si por ejemplo quieres hacer pan de pascua el día domingo y disfrutarlo el día domingo estos dos pasos es decir la hidratación y mezcla de los frutos secos y el almíbar lo vas a hacer el día sábado nos vemos en exactamente 24 horas más recuerda tan solo dos días necesitas para disfrutar del mejor pan de pascua de tu vida día siguiente pues ya estamos listos mire la juguera acá vamos a poner esta mezcla que ya está fría como está fría cambió su textura estaba muy líquida pero al enfriarse se va poniendo espesa literalmente como una miel cuando te pregunten oye ¿y cuál es el secreto de tu pan de pascua? aquí está aquí está en este momento comenzamos a triturar a velocidad máxima más fácil imposible ¿y por qué tanto rato si era solo para enfriar? no pues eso es una cosa pero aquí también pasó algo muy importante con esta mezcla acá hubo un intercambio de aromas y sabores súper potente al alcohol al licor se le evaporó prácticamente todo su alcohol y todo se fue mezclando cada ciertas horas yo venía lo iba mezclando iba revolviendo y aquí está pues mira por favor acércate ve cómo se suavizó el color de la fruta confitada y mira cómo también los frutos secos sobre todo el maní fue aumentando su tamaño momento del armado aunque no lo creas ya estamos listos en este momento debes encender tu horno cámara pareja sin grill si tiene ventilador mucho mejor recuerda cámara pareja a 170 grados celsius enciéndelo en este momento te nombro inmediatamente los ingredientes de la mezcla final 150 gramos de mantequilla 100 gramos de aceite vegetal o maravilla 100 gramos de azúcar puede ser azúcar blanca o bien azúcar rudia 5 unidades de huevos enteros 100 centímetros cúbicos de leche puede ser leche entera leche descremada o leche vegetal vamos a ocupar 500 gramos de harina con o sin polvos de horneo da lo mismo la que tú tengas también vas a ocupar 30 gramos de polvos de horneo y esto es absolutamente optativo pero es delicioso 50 gramos de chip de chocolate recuerda que la harina siempre siempre es recomendable que tú la vayas a cernir en un bowl de tamaño grande vamos a partir con la mezcla tiene que ser grande para que todo esto quepa vas a disponer en el primero la mantequilla dato fundamental la mantequilla está a temperatura ambiente no está fría de lo contrario no la vas a poder incorporar y tampoco está derretida a temperatura ambiente para que esté blanda y podamos hacer una pomada agregamos inmediatamente el aceite y también la totalidad del azúcar y que vamos a ocupar para mezclar esto una batidora gigante súper cara que no vas a encontrar en ningún lado listo un simple batidor lo puedes hacer incluso con un mezquino o solo con una cuchara de palo si tienes una batidora en casa por supuesto pero pensemos que no la tenemos y aquí tenemos la solución comenzamos a mezclar mantequilla absolutamente incorporada al azúcar cambió incluso de color ¿qué vas a hacer ahora? vas a comenzar a agregar los huevos uno por uno siempre parte los antes ¿te imaginas? tienes toda esta mezcla hecha y un huevo sale malo echamos a perder todo incorporamos el primero el segundo y así sucesivamente hasta completar las cinco unidades incorporamos la leche y ahora vamos a cambiar de herramienta y vamos a ocupar este mezquino que nos va a ayudar mucho más mira lo que voy a hacer voy a agregar primero la mitad de este medio kilo de harina que ya está cernida no te preocupes por los movimientos envolventes ni por incorporar aire nada mezcla nomás permite que todo esto vaya siendo rápidamente un todo momento de incorporar la segunda mitad de la harina mira que simple debes preocuparte que todo esto se transforme en una mezcla homogénea donde no hayan pelotas de harina que no estén totalmente empapadas con la mezcla que ya has preparado ahora vamos a incorporar a esta maravilla la totalidad del almíbar de este secreto que solo tú conoces que acabas de triturar mira por favor el color y el brillo ya sé que te has comido unas cuantas cucharadas bueno eso es trampa pero no le cuentes a nadie vas a poner acá también inmediatamente el chip de chocolate el polvo horneo y mira esto a través de un colador separé toda la fruta del líquido el líquido lo voy a guardar y toda esta fruta la incorporo a la mezcla toda de golpe y vuelvo a mezclar esto siendo un todo hasta acá más fácil imposible lo mejor para el pan de pascua le digan lo que le digan son estos moldes los venden en todo el retail gastronómico yo fui a comprar a un lugar en Santiago acá les voy a dejar el dato esto no es una promoción no es nada solamente me atendieron muy bien y tienen de todo por si usted quiere vaya a darse una vuelta para allá pero los venden en todos lados mire hay de un kilo y hay de medio kilo o de 750 gramos ojo con este dato acá usted tiene en total 2100 gramos de mezcla 2.1 kilo ¿qué es lo que va a hacer usted? en los moldes de un kilo va a colocar 800 gramos de mezcla en cada uno y en el molde de 750 gramos va a colocar exactamente 500 gramos 800 800 y 500 de todo esto tres panes de pascua maravilloso tiene que hacerlo medido de lo contrario no le van a salir grandes otros más chicos así que si usted puede regálese una balancita mezcla perfecta totalmente lista y nos vamos a los moldes el horno ya está caliente disponemos nuestros pancitos de pascua en la rejilla o en la lata del horno y nos vamos al horno idealmente en la lata del centro si conoces tu horno y puedes poner abajo y arriba fantástico yo prefiero irme a la segura y ir horneando en tandas nos vamos con los tres y ahora tan solo 45 minutos cronometrados 170 grados celsius cámara pareja 45 minutos tomes un café haga lo que quiera y ni se preocupe por su horno recetas infalibles mire tiempos exactos si eso es lo bueno porque a veces uno le pone mezcla y el pan de pascua no crece y aquí y allá y mire usted por favor sáquelos con mucho cuidado y póngalos por acá en una rejilla enfriadora para que vayan perdiendo un poquitito de temperatura aquí los tiene tres de tres perfecto no los vaya a tocar y no vaya a ser tal de partirlos cuando estén calientes yo sé que a usted le dan ganas de hacerla al tirame también mire una brochita de repostería y se acuerda el líquido que nos quedó de la fruta que hidratamos y pasamos de un día para otro ahora usted lo que va a hacer es repartir este líquido en estos tres pancitos de pascua esto lo abrillanta y también lo hidrata hágalo cuando recién los haya sacado del horno tal cual lo estoy haciendo yo estos son puros secretos que la gente después le va a preguntar receta para aprender pero también para emprender y si le queda un poquitito repártalo así mire aquí ahí y listo a enfriar pero es que después me retan si yo no parto la comida pero que tengo que hacer quedarme aquí esperando que se enfríe perdóneme pero yo tengo que partirlo ahora está calentito pero ante usted no me puedo demorar voy a partirlo así por completo siempre partalos con un cuchillo sierra acuérdese por favor recién salió del horno usted espérese un ratito ahora ¿ha probado alguna vez un pan de pascua calentito? no Dios santo bueno receta infalible mire por favor esta belleza húmedo perfecto de un tamaño increíble con un aroma que no lo vas a poder creer y con toda la fruta repartida en toda la superficie ya lo sabes receta infalible para ti un besito y un abrazo muy grande deseo de todo corazón que ojalá todos ustedes puedan disfrutar del mejor pan de pascua pero hecho por ustedes ¿me van a disfrutar? ¿estás grabando? ¿estás grabando? corten porque si me estoy comiendo el pan de pascua que está caliente Dios santo que cosa más rica un tecito ¿quieren una tacita de té? corten mmm ya no 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 no